Saludos, bendiciones, buenas tardes. Melvin el Patriarca con una nueva entrega más de mi canal Melvin el Patriarca. Vamos a estar dando gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar frente a esta cámara una vez más como de costumbre llevando el mejor contenido de esta plataforma y pidiéndole que sea el Dios Todopoderoso que lleve y tome el control de todo lo que se prese en este contenido hoy, mañana y siempre. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube como Melvin el Patriarca en Instagram arroba Melvin el Patriarca con cada kilómetro al final en Facebook, TikTok, Melvin el Patriarca. Sin más preámbulos vamos a entrar en detalle de inmediato. El tema de hoy es. Para la Pampara Record y para los entrevistadores, fuego con ellos. Oye Pampara. Te vas a joder. Cada día que pasa. Te estás metiendo más para lo hondo. Te estás metiendo para lo hondo. ¿Por qué? Porque tú estás nadando en contra de la corriente. Estás nadando para lo profundo, no para la orilla. Bruto. Y no bruto el de Popeye. Oíste. Estoy hablando de bruto, no a nivel académico. Porque no sé tu, 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 no sé tu, tu grado académico a nivel de escuela. No sé tu grado académico. Entonces. Te estoy diciendo bruto porque estás nadando. En vez de nadar para la orilla, estás nadando para adentro. Mal adentro. Y el que nada así. Se ahoga. Quiera o no quiera. Entonces, oye, mijo. Ahí vi. Que está. Jodiendo vulgarmente con el pastor Isaías. El pastor de Villacón. Saludos, cariño, respeto. Pastor Isaías para usted. El pastor Isaías no te dice nada malo. Lo único que el pastor Isaías te está aconsejando aquí. El pastor Isaías. Porque es tan bacano. Que cuando vino aquí a República Dominicana. Entre Piti Mencina y yo. Había una controversia cibernética. Que se podía convertir. En algo personal. O se estaba convirtiendo en algo personal. Y cualquier rato. Tanto Piti Mencina como yo. Podíamos. Descarriarnos. Descarriarnos. Desenfocarnos. Y citarnos por ahí. Y salir de eso. Y acabar. Él conmigo. O yo con él. O acabar los dos. Ahí mismo. Y ahí se cerraba la página. Y gracias a Dios. En primer lugar. Al pastor Isaías. Y luego a mi amigo y hermano Juan Lapila. Se logró el junte. En la casa de Juan Lapila. Ahí hablamos. Nos entrevistaron. El pastor Isaías nos entrevistó. Coordinamos. Nos pedimos disculpas. Alegría. Y muchos besos. Y todo quedó. En el pasado. Y jamás. Hemos vuelto a tener. Ningún tipo de. Controversia. No te digo que un día no la vayamos a tener. Porque somos seres humanos. Y no podemos decir. De esta agua no voy a beber yo. Tampoco puedo soltar la piedra. Yo. Porque no estoy libre de pecado. Así dijo Jesucristo. Cuando estaban apedreando. A la mujer. Que era. Una. 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 Una cariñosa. En aquello tiempo. Una prostituta. Estaba fornicando. Y la sentencia era. Quitarle la vida. A pedrada. Y Jesucristo llegó. Y paró todo. ¿Qué es lo que están haciendo? No. Que ella fornicó. Jesucristo dijo. Que tira la primera piedra. El que esté libre de pecado. Y lo único que hicieron. Todos. Todos los que estaban ahí fue. Que soltaron la piedra. Y se fueron alejando así. Con el rostro en el suelo. Porque ellos sabían. Que ellos eran pecadores. Al igual que ella también. Entonces. Coge el mensaje. Y suelta la palomite. Entonces. El pastor Isaías. Lo único que hace. Es dar buenos consejos. Buenos contenidos. Yo me lo tiro casi siempre. No digo que entero. Porque tampoco es la mentira. A veces me lo he tirado entero. Pero la mayoría de veces. Veo. Menos de la mitad. A veces la mitad. A veces cinco minutos. En fin. Es que yo entro. Doy like. Comento. Y le doy su view. Y me. Y me nutro. Y me empapo. Por. Endes. O por tal razón. Melvin. El patearca. Sabe que usted habló. Del pastor Luisaía. También. Sin usted conocerlo. Y es como dice él. Si hay historia. No vamos. Él tiene más historia. Que todo el mundo. Y la que no tenga. Él llama a su contacto. Su gente. Él tiene la coné. Y cuenta historia. Ajena. Porque es cierto. Lo que él dice. Un día. La historia carcelera. O carcelaria. Se van a terminar. Y va a haber que. Renovar. Ustedes no ven. Que a veces. Yo doy noticia. Aunque no me coge mucho view. Pero. Pero. Aunque sea. Aunque sea. Una persona. Aunque sea un nuevo integrante. Se suma. Al grupo. Los seguidores. Melio. El patiario. Por cierto. No sé. Porque. No pregunté. Se me fue. Santiago Laval. Dónde fue. Ahí vi. Que un policía. Del DICRIN. Llegaron. Llegó el DICRIN. A un lugar. Se tiraron. Y de ahí. Un tipo. Una persona. Sale huyendo. De una casa. Y dobla. Como palta atrás. Y el policía. Le queda atrás. Parece que voló rápido. O se le clavó rápido. El novio. Y el policía. Se devolvió. A todo lo que da. Para afuera. Cuando iba saliendo. Se. Se. Se puso así. Como atrás de una pared. O no sé si. De unos. De cinco. Que había. Y se veía la sombra. Y venía un delincuente. Entrando. Y se caían a plomo. Blan. 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 Se prendieron. A tiro. Ahí vi. El delincuente. Tirado. Con vida. Y vi. El policía. También tirado. Con vida. En una camilla. Y el delincuente. De una camioneta. Ahí está. El arma de fuego. Y la cédula. La cédula. Y el arma de fuego. Así que. El que le interese. Esos videos. Crudos. De tiroteo. Como una película. De aquí para allá para acá. Ustedes ven. Lo que le interese. En esos videos. Yo se lo. Yo se lo voy a dejar. Me pueden tirar. Mi número. Personal. Porque esos videos. Todavía YouTube. No me lo permite. 8 0 9 6 5 2 8 8 6 9 8 0 9 6 5 2 8 8 6 9. Es. Mi número. Para contactaciones. Para cualquier pregunta. Para. Para lo que ustedes quieran. Estamos a la orden. Entonces. A veces decimos. No que los policías son cobardes. No. Quizá hay policías cobardes. Igual como hay tígeres cobardes. Pero hay policías rabia. Porque yo vi. Ese policía. Que se cayó. A. 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 Se cayó a plomo. Con ese. Delincuente. Entiendes. Hay que tener valor. Para. A. 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 De ellos. Y para que. De decirlo. De reflexión. A. 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 policía ahí, en este lugar no sé qué era que estaba pasando no sé lo que estamos haciendo, no sé dónde fue, sí sé que fue en República Dominicana porque el policía es del D-Cring, y aquí está el D-Cring fue bien, Pampara vuelvo por ti otra vez el pastor Isaías lo que hace que nutre, el que ve el contenido del pastor Isaías lo que hace que se nutre, brother entonces, el pastor Isaías lo que te está aconsejando a ti, pero es por tu bien tú te imaginas para que tú agarres y caigas presos, ni lo quiera Dios, que esos no son mis deseos, yo hablo así, esto es contenido, pero no quiero que nadie caiga presos, ni que nadie lo mate que todo el mundo, que pase todo lo que haya pasado al tiempo de Dios todo el mundo va a morir, o sea, al tiempo de Dios no que nadie caiga, ni muera porque yo quiera aunque no va a pasar porque yo quiera, porque yo no soy Dios yo no me parezco a nada de Dios claro, nadie puede compararse con Dios entonces, Pampara, tú te imaginas que Dios esté libre y tú caigas presos en la cárcel de la Victoria el pastor Isaías disculpe el pastor que voy a decir esto el pastor Isaías tiene un hijo preso en la cárcel de la Victoria entonces el problema es, oye, ¿cuál es el problema? que el hijo del pastor Isaías no es para igual porque si un hijo de todo, un bobolón un bobolón que si no lo mantienen allá adentro hasta se muere, malogrado ¿entiendes? el hijo de Isaías es un tigre y es rabioso porque tengo tengo el fa y no cualquier rabioso pero está tranquilo pero tú jodiendo con el papá de él es su papá y hay algo con los padres que los padres te aconsejan, te aconsejan, te aconsejan y te amenazan y te mira si caes preso no voy por ahí ni te mando nada a la larga y más cuando a tu primera vuelta a la larga tengo la miedo a rasgarme la nariz a rasgarme un ojo porque una vez empiezan a dir que mira el patriarca cómo está dejen eso mis hijos olvídense de eso escuchen el contenido háganse de cuenta que yo no estoy aquí porque conmigo no van a poder porque yo estoy enfocado en el proyecto y en esta plataforma enfocado a ciega y yo diario voy a buscar de qué hablarle a ustedes para mantenerlos entretenidos e informados entonces denme banda con eso y que el patriarca dice que hace esto que hace aquello olvídense de eso que ustedes no me van a amedrentar a mí con nada oyeron no nutranse con el contenido oye Pampara brother si tú le frenas al hijo del patrón Isaías ya preso puede ser que te salve porque Isaías como muy humilde y no quisiera tampoco que el hijo vaya a poner una vuelta entre la lado de una vaina que el patrón Isaías le diga estate quieto alevanda eso es loco viejo yo conozco al patrón Isaías él no es barriguayo es un comandante tigre ¿entiendes? pero él él no es un tigre dañino ni mal da voz y él también tiene la capacidad de mandar que te chancen o mandar ¿entiendes? a que te perdonen tú faltando respeto y si le frenas entonces a la del hospital a Tony Pañuelo ahí no te recomiendo que van a que van a decidir que chancé a los oye tú estás hablando directamente de una persona que está ahí preso y es él entonces tú tendrías que dar tú tendrías que darle los detalles y la explicación a Tony Pañuelo de cuando tú chocaron pero un hombrecito hablador de cuando tú y él chocaron Pampa oye hay muchos seguidores aquí ya conmigo porque yo hablo de ti no importa él se hace famoso hasta un límite ya Pampa está llegando ya a su final ¿ustedes no dan cuenta? que el sonido de la Pampa lo está acabando ya yo le dije a él que me iba a encargar principalmente al igual que los demás de silenciarlo cibernéticamente además tú nomás tienes una sola historia que el patriarca que juega la pila que el patro de esa hija que fulano y que le saqué el mando con fulano en los galpones y que fulano le dijo una gilet entonces una historia que es mentira pues si fuera verdad la historia no es nada entonces oye los programas te van a dejar te van a ir dejando ya de entrevistar al paso pues es que tú donde quieras que va es lo mismo que tú dices entonces ya iba a decir pero lo que él dice en tu parte lo van a ir a decir aquí que rating voy a coger yo con eso si ya si ya la audiencia sabe lo que él va a decir no lo van a ver entonces tengo como un par de días Pampa que no te siento ni te escucho donde está la Pampa que yo no lo veo donde está la Pampa que yo no lo veo yo me curo en salud contigo también oíste pero te digo la verdad de frente así cruda si cae a la calza de victoria el hijo del pastor dice ella te va a dar lengua a Macítico con este oíste te va a dar para comprar un Bugatti nada más si el pastor dice ella lo llama y lo frena todo tranquilo dale banda a la Pampa que tú ahí no lo vas a hacer de rango ahí luego te van a decir abusador claro si le frena a Don Españuelo te va a llevar quien te trajo oíste porque Don Españuelo quizás tú hables con la policía eso es lo que hacen los barigüeyos como tú cuando llegan a la calza que han hablado de tiguerones en que se guarden tan asustados y se reguindan de los pies los policías ay comandante no me manden para esa área que ahí es que sabe Don Españuelo y enemigo mío me quiere matar si usted frena a la victoria te van a mandar a bregaros en cualquier área que usted lo meta porque ellos tienen la fuerza y tienen la coné y ellos paran su peaje pero si por error le freno al área del hospital te va a llevar Mágaro el hermano del demonio señor reprenda que es más malo que el Mágaro oíste llévate de yo llévate de mí oíste mi hijo Pámbara así que esa bulla que tú saliste por las redes ya se te está como yendo te está quedando mudo pero contesta aunque sea por el canal que tú tienes contéstale a uno por el canal que tú tienes que la gente sabe que tú lo que vas a contestar con lo mismo desacreditando personas con una historia falsa y repitiendo un millón de veces ya la mesa está cojeando la mesa de la Pámbara la mentira cojea te dije y la verdad prevalece Pámbara te voy a la banda ahora me voy con otro tema me voy con otro tema ahora me voy con los entrevistadores con los entrevistadores me voy ahora oigan entrevistadores lo que les voy a decir a todos esa cotorra yo voy a hablar para todos pero toditos no son iguales hay unos que bregan más bacanas que otros pero ya hasta los que tienen más posibilidad están bregando igualito que los que no tienen posibilidad están abusando mucha gente que entrevitan están abusando de la gente que entrevitan pero peores son los que se dejan entrevistar oigan a qué me refiero yo soy Melvin el patriarca cibernéticamente yo no soy famoso a mí no hay que darme un millón de pesos para entrevistarme pero tampoco vengo a entrevistarme y quede gratis yo entiendo que mil pesos caen bien cuando usted tiene una necesidad cuando a mi niño un ejemplo le falta de leche me llama una gente me va a entrevistar más mil pesos quizás yo no quiera dar la entrevista porque son mil pesos pero pienso coño me necesito a pasar hambre y no puedo permitir eso pero a veces lo que han dañado la cosa son todos estos piperos y todos estos viciosos que andan rulas en la calle que le dan una entrevista a cualquiera hasta por 500 pesos y por mil pesos entonces ya muchos yo no voy a hablar en plural porque no lo voy a mencionar a todos que yo sé que hay uno que brega mejor que otro muchos de los que entrevistan a los personajes ya les hallaron como un truquito a esto acuérdense que todo el que tiene un canal youtube y una plataforma y más si es de entrevistar personajes lo está haciendo con un fin y se va a lucrar de eso y que ese contenido todavía le dé poco view hoy eso le queda a usted de por vida y que siempre aunque sea un view coge y un view le suma al otro y se van acumulando views de diferentes contenidos hasta que con eso ya eso le suma efectivo a ustedes entonces no sean tan abusadores sentando una gente ahí un personaje yo no voy a mencionar ni un solo nombre ahora mismo pues no sean tan abusadores sentando un personaje ahí solamente te quiero entrevistar así está bien que el personaje debe también dejar su diligencia pero a veces el que no sabe es como el que no ve yo le echo la culpa al personaje yo le echo la culpa al que entrevistan y también le echo la culpa al entrevistador porque usted no puede ser oportunista y aprovecharse de que alguien no tiene la noción o el conocimiento de algo y usted querer atracarlo o estafarlo de tal manera así a qué me refiero yo estoy hablando por mí porque me ha pasado me ha pasado bacanamente que me han bregado bacano y también me han bregado como una curiana que no soy yo lo he cogido porque ya pero con la intención de jamás volver a copiarle en caso de que un día me necesite porque quizá la gente diga patriarca pero a ti te han entrevistado un millón de veces todos los canales de youtube de la hiperalta tv y churuguay así para abajo te han entrevistado un millón de veces pero miren estos días me están entrevistando otra vez porque cuando aparece un personaje acabando con uno se prende otra vez la entrevista el personaje se prende y todo el mundo quiere entrevistarte casi mente por motivo de que sabe que va a coger su par de views se va a beneficiar de ahí para adelante más nunca ni te llaman ¿por qué? porque es un negocio y ustedes no son amigos son amigos de negocio entonces oye le estoy dando mucha vuelta a la cosa cosa que a mí tampoco me gusta hablar de una vez y no estoy dedicando el tema de hoy oiga le voy a pedir un favor a todos cuando me vayan a llamar a mí un día a entrevistar o a cualquier persona no importa la índole de acuerdo al tipo de persona que sean usted tiene que hablarle claro no llamarte mira usted quiere entrevistar a veces la persona cuando se sienta frente a la cámara o ve todo el equipo le da vergüenza entonces usted entrevista a un pipero no importa lo bueno que sea le entrevista usted le da mil pesos 500 pesos a ese pipero usted sabe que está pipiando usted entrevista para enchocar el queso usted sabe que lo que está en familia que está estable y que el contenido también vale la pena porque usted que lo llamó porque usted investigó de él no le dé 800 pesos ni 700 ni 600 pesos ni 500 ni mil ahora si te lo da mil pesos usted le puede decir antes de usted entrevistarlo oye oye el concepto de la entrevista esto es así 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 estoy comenzando estoy haciendo fuerza yo te puedo regalar que ni siquiera ni siquiera tomo así con pago para no ofenderte yo te puedo regalar mil pesos ya tú lo coges o lo dejas díselo por teléfono no se lo digo con el traigo porque él pagó un taxi para llegar allá como ha pasado a mí yo he pagado yo he pagado taxi para llegar y cuando llegaba allá Uber yo he pagado Uber y yo he pagado Indrae yo he pagado 600 pesos de Indrae y de vuelta atrás de 1500 pesos o sea me estoy ganando 900 pesos ¿me entiendes? porque ese lugar a veces es incómodo de llegar a veces puede ser que hay un pana que te vaya a buscar tú llegas a un punto y ahí te van a buscar ok pero cuando a usted le pasa mil pesos a una gente los mil pesos no es que son pocos pero que usted entonces quiere que le den dos horas de entrevista lo primero que te dicen es que tú sientas ahí oye tú sabes que tú entrevistas no queremos decir que media hora quien dos horas de entrevista que anda mil pesos y tú tienes que ir donde yo yo veo una cuanta personas que son lo mejor hasta ahora para mí que bregan no voy a mencionar los nombres porque sería ya diciendo a los otros que bregan mal pero yo tengo yo tengo como cuatro o cinco eso es lo que más bacano me han bregado a mí de todo lo que me han entrevistado eso no me han dicho a mí cuánto más porque yo también de antes yo no preguntaba por eso me daban lo que sea y tú sabes cuando me saltaban cuando yo le decía son 1500 pesos y yo pago un pasaje dime patearga que tú no eres famoso patearga si fuera la alfa si fuera Roxy le dijeron en millones que ellos hay que darle por una entrevista está bien yo no soy famoso pero ya aunque yo no sea famoso el que me llama a mí para entrevistarme sabe que eso tiene un costo tiene un gasto cuando lo poco que han venido entrevistarme aquí en mi casa me dan un ejemplo tanto yo lo cojo yo tengo un vínculo con alguno también que a veces me han hecho mis regalos bacanos sin entrevistarme que eso pueden venir hasta hasta de gratis patearga mira estoy hoy no tengo entrevistarte cosa que yo sé que no es así porque gracias a Dios están paseando y yo estoy a la orden a disposición con ellos pues yo tengo algunos que me han pagado y no se atreven a llamarme a mí para pedirme una entrevista que le digo hasta los que van a dar de comida los rezos cuando ellos se mueran por abusadores oportunistas y también quieren que tú lees cuatro horas de contenido yo estoy hablando por mí yo estoy hablando de mí pero yo estoy hablando en sentidos generales porque a mí me gritan mucha gente usted sabe lo que hay hay entrevistadores que agarran y le hacen dos entrevistas a una gente y nada más le pagan una sola por ejemplo hay entrevistadores que te dicen a ti dale para mi cabina pero cuando yo van a tu casa ellos van con otros que quieren entrevistarte junto con él te dicen tú crees que junto con él te entrevista entonces cuando llegan a tu casa lo que hacen es que te entrevistan a ti solo primero 40 minutos va a poner y después te sientan al lado del ven vamos a darle con él ahora 40 minutos más o una hora porque en conjunto las entrevistas son más largas entonces ya que agarra ahí te voy a abrir el puerto a Tonki vamos a grabar entonces usted sabe lo que es eso una gente entonces a mí que nadie me hable ni que demandarme a buscar para entrevistarme así me entrevista a mí solo y después y después entrevistarme con el que dijo me entrevista son de entrevista cómo tú me vas a dar di que lo di que lo mismo ok quizás te digan pero el culpable es el que se va a entrevistar brother el que el que se vuelve profesional en un área hace lo que quiera con el que no tiene el conocimiento hay gente que sí que reclaman pero son pocos y además usted se sienta ahí con la intención no que le hagan un millón de pesos usted sabe parar por lo menos cuántos mil o tres mil pesos el bolsillo por 40 minutos te queden de a quinientos o tres mil pesos malos son también los que el que me da mil pesos después de entrevistarme yo se lo paso para atrás tenga su mil pesos cuidado y sube el contenido para que no tenga para que no tenga que salir el mío yo no 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 usted me usted me grabó a mi hora y media ahí y me viene con mil pesos y eso eso le queda a ustedes por vida yo no soy famoso pero si por mano el cara de eso yo te voy a viral yo tampoco cojo esa cotorra te voy a dar dos mil pesos y cualquier vaina si se va a viral no dámelo dos mil pesos y no me hable de viral y se va a viral eso es mentira tuya tú me vas a mandar a buscar para entrevistarme otra vez para pagarme otra vez pero de esa viralización eso es suyo usted está pagando por lo suyo yo no cojo esa cotorra entonces le solto a los que entrevistan que si no pueden entrevistarme a gente no lo entrevisten no lo mandan a buscar para darle ni que van a tela por 20 pesos entonces si fuera que usted vamos a entrevistarte 20 minutos mira mil está bien 20 minutos quien se gana 20 minutos quien se gana mil pesos por 20 minutos hablar una historia que ya la pagó no le va a hacer daño a nadie quizá nadie se gana mil pesos en 20 minutos pero ellos quieren que en 70 horas por lo mismo mil pesos entonces estoy hablando para todos pero no es que todos lo hacen la mayoría son bacanos pero le voy a soltar a los que no pueden pagarle a los que van a entrevistar por favor que entonces párense de entrevistar hagan como hace medio del patearca como yo no puedo todavía pagarle una entrevista a una persona yo creo contenido cuando llegue el tiempo perdón cuando llegue el tiempo que yo pueda pagarle a una persona de acuerdo a la categoría a la persona que yo pueda decir a esta persona yo sé que tengo un contenido porque siempre se investiga antes de esta persona tiene un buen contenido y mucho de lo que yo quise entrevista en un futuro yo también lo voy a conocer gente que nadie nunca lo ha visto por cámara y por televisión que también estuvieron presos tienen su historia que me han dicho mucho de eso yo lo voy a evaluar igual si bueno porque todos no son del mismo precio hay muchos yo lo voy a mil hasta quinientos pero el que valga que yo le dé tres mil cinco mil yo se lo voy a pagar ¿entienden? ¿por qué? porque si yo no puedo entrevistar un pipero y darle mil pesos por una hora y mañana que le traer a la pampara que está dando lo viú lo está dando aunque un loco viejo lo está dando aunque sea con mentira y darle los mismos mil pesos por dos horas estoy igualándolo a ese pipero la pampara quizá está hablando de su habladoría porque tiene que operarse un pie seguro que tiene su familia que entiende hociando para comprar medicamentos y cosas no aquí son amigos tuyos pampara yo no te estoy defendiendo estoy poniendo como ejemplo tú y yo no somos ni catas ni garrapatas tampoco tengo hoy o tampoco nada personal pero yo pongo el punto sobre la i oíste mijo un saludo especial para mi pana full triple bobo bendiciones brother entonces usted no puede querer dar lo mismo a todo el mundo de que usted tiene ya una sola tarifa a cual que usted entrevista y trabaja de que mil o mil quinientos no eso no es así eso es para que eso es para que se oigan y llaman a mí yo no soy famoso quizá yo dure ya dos o tres años sin llamarme a una entrevista pero un día aparece una gente desmintiéndome como la pampara y ahí voy a prender otra vez las redes y me voy a llamar cinco o seis gente a entrevistarme no me llamen ni que pagarme ni que bagatela aunque yo esté mal o aunque esté bien si estoy bien yo cojo lo que me corresponde lo que yo considero que vale entrevista y si estoy mal también voy aunque esté mal yo soy un joseador psicópata gracias a Dios porque a mí hay mucha gente que me odian pero son malos que me quieren que los que me odian entonces le voy a dejar el contenido hasta aquí a otra cosa que voy a repetir cuando llegue el momento de yo entrevistar a personas yo voy a tratar de hablar detrás de cámara bien con ellos la historia e investigar yo mira hermanito esta entrevista tienen un concepto son así 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 aquello lo otro por favor no que tú no hables mentiras porque todo el mundo ha hablado su mentirita en un momento dado entiendes quizá como relleno trata si tú hablas de cualquier mentirita de que sea una mentirita piadosa no vengas a ver y que tú eres Rambo y que tú zaja el cerdo y lambe el cuchillo lleno de sangre que a ti nadie te va a crear esa película aunque sea verdad porque algo que quizá todos te lo han visto pero la mayoría no lo han visto y don así es hablador siendo verdad no me hables mentiras en la plataforma por favor si una mentirita piadosa ok es tolerante porque porque tú tienes que tener un respeto y una disciplina cuando tú te vas a sentar en esa silla o en ese sofá donde yo te voy a entrevistar ya tú vas a ver qué tiempo va a durar entrevista y también tú vas a ver cuando tú te paras de cuánto tú te vas a echar los bolsillos pues yo no voy a sentar gente así perdón porque eso a veces crea problemas hay entrevistadores que un día le van a hacer un lío un día se van a meter en un barrio feo de esos barrios hay entrevista a una gente y con hacer te indica con mil pesos van a coger van a coger los aparatos los hierros los trípodes y la cámara y le van a dar con ellos mismos ojalá que no o si no le van a secuestrar los aparatos ahí van a estar llamando entonces tígueres coño fulano mira estoy aquí en Gualey estoy en Guachupita me tienen me tienen la cámara secuestrada o me tienen el teléfono secuestrado con el que grabé o me tienen el tipo secuestrado que me costó tanto y qué pasó no el pan no se estoy conforme que lo que le di fue 800 pesos y cuánto él quiere 3 mil dale los 3 mil y sal de ahí y tú vuelvas por ahí entonces para que nada de eso pase y para que no haya un mal sonido de mala paga siendo falso porque ustedes son buenas para todo esto lo que pasa es que la mayoría no dan lo que lo que verdaderamente es sabiendo que es tu negocio y se van a beneficiar yo hablo yo hablo hasta de mí cuando yo estoy mal yo voy a hablar hasta de mí yo no estoy hablando mal de nadie porque ni siquiera menciona nombres el que decirle el sombrero que se lo ponga la mayoría bregan bien y bregan bacano bacanísimo pasado de bacano comer bien patearca claro porque a veces yo le he tirado creo que el muchachito la leche estamos cortinas mi jefe pagame la cuenta patearca mira mi longa ahí mira 500 mira 400 para mi cumpleaños patearca dime mira 2000 a veces me han frenado de la puerta en mi casa no voy a decidir cabotezando porque hambre no está pasando ustedes lo ven porque ustedes ven como estoy yo gracias a dios un barrigón voy a poder hacer ejercicio pronto pero es pisado no como otra vez me paré en estos días pues bien me han frenado ahí al frente de mi casa gente en su carro en su chipeta me han llamado también para ti para acá toma su 1000 toma su 2000 o sea son personas que yo ya tengo su plata aparte yo también he solicitado también de los chiquiticos que son bacanos me han pasado mi longa mi 800 pero yo lo hago con la intención de que tu negocio y que cuando tú deciste un personaje aquí del patearca también que consigue el personaje ustedes lo saben que yo le consigo un personaje a la mayoría de entrevistadores yo le consigo le consigo los personajes no todos pues demasiado todos personajes pero yo siempre al que me pide un personaje a mí es raro que yo no se lo consiga ¿entiendes? es raro que no se lo consiga yo hago la diligencia si no puedo amén pero no fue porque no hice la diligencia pero yo entonces si tú sabes si tú sabes que tú le tiraste a Melio y al patearca patearca yo necesito a fulano tú lo conoces claro y tengo el contacto con él yo hablo con él todos los días dime habla con él a ver que hay una entrevista hazte de cuenta te lo vas allá te vas a mentirar y yo y yo lo digo todo el tipo gastando energía gastando tiempo y te tiro para atrás en 10 minutos mira creo que te voy a pasar el número de la persona y él está de acuerdo con la entrevista yo le expliqué el concepto no me de la gracia a mí no me de la gracia yo tengo una familia es tu negocio gracias patearca no me da la gracia que no te paso el número y tú me da la gracia no que yo sea interesado ahora si tú me explicas patearca en otra ocasión yo te pongo una vaina manito que sabes que estamos haciendo vigencia pero te voy a poner en la otra ocasión no borres no que yo sea interesado es que yo sé que cuando yo le consiga a ese personaje que él no puede conseguirlo él lo va a entrevistar le va a dar a su menudo lo que él crea de acuerdo a su posibilidad y él se va a lucrar un día la fecha de pago de YouTube YouTube le va a depositar entonces con lo que tú te comes yo no me lleno si tú bebes agua a mí no me quita la sed entiendes entonces ¿cómo debe ser la cosa? si tú te beneficias de mí tú tienes que también darme beneficio y eso lo que estoy haciendo es aclarando para que no pierda su tiempo y vuelvo y repito yo soy una persona que no soy me interesa me interesa a los monetarios pero no soy interesado usted me dice patriarca necesito entrevistar a panchocar el queso pues yo estoy medio corto yo te digo no le pares tú lo vas a poner ya tú me dijiste tú estás corto yo no hago un corte con ninguno ¿entiendes? ahora tú me dijiste patriarca necesito panchocar el queso te voy a dar mil pesos si me lo consigues yo te lo consigo tú lo entrevistaste no borres yo no tengo que llamarte y deposita mil pesos no deposita ochocientos setecientos estoy hablando cosas que me han pasado pero también este niño también pana así mismo que me han dicho patriarca mira setecientos para los pampas el niño patriarca setecientos para el sobrino para los pampas o sea que esto no es nada personal sino aclarándole para que para que cuando sea algo un favor que necesite el mío me diga patriarca esto es un favor que necesito tuyo papá ahora tú no puedes decir a mí que nada más que consigue a fulano el signo de dinero bueno aquí tengo yo que sea quinientos pesos que me depositen mi cuenta porque hice un joseador y esto es un trabajo ah si tú no si tú no fuéramos si tú no fueras a cobrar por ese personaje cuando tú lo entrevistes a cobrar por las redes yo te lo consigo y yo no hago cosas es una entrevista para entretener nada más él no se va a buscar nadie hasta aquí el contenido recuerden suscribirse a mi canal como Melvin el patriarca en youtube en instagram arroba Melvin el patriarca con cada kilómetro al final en facebook en ticto Melvin el patriarca la juventud no delincan por favor no hagan lo mal hecho saben que eso es malo está haciendo lo mal hecho el trabajo dignifica al hombre los hombres denle banda a las mujeres con eso dice usted si le quitan la vida a ella porque eso es algo que no trae tiempo por favor y los otros jóvenes no salgan para la calle a hacer esos saltos que ustedes hacen deben que la juventud se están muriendo jóvenes se están muriendo jóvenes la juventud traten de durar un par de años más de vida disfruten el momento al máximo hasta que sea Dios que diga ya hasta hoy llegaste vámonos con los saludos un saludo muy especial un saludo muy especial para Luis Peralta TV Chulo Güey La Vaina Urbana Contenido Urbano El Rincón del Hilo Sujeto 94 y la serie un saludo muy especial para Piti Mencina para Juan La Pila para Jurón el Jurón allá de Sabana un saludo especial para Solano TV Show vivo para contarlo un saludo muy especial para él un saludo para Memín Ñeta un saludo para El Jibarito Ñeta un saludo un saludo para Víctor Winnie Ñeta un saludo para Juan La Ciencia Ñeta un saludo para Wander Pérez de Cotui y para toda la plataforma un saludo muy especial con la pila manito se te quiere se te respeta bendiciones Lorenzo en Yonkel saludo bendiciones eso en Estados Unidos Yonkel Galvin y su familia saludo bendiciones Víctor en el Bronco y me tiene votado pero somos Mujer a ti estamos activos Willy en España bendiciones saludos el guardia en España él sabe cuál es así que pasenla bien y pasen feliz de la tarde y recuerden no delinca bendiciones ¡Gracias! 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 Gracias.